¿Y él no tiene hijos, ni tiene mujeres? ¿Cómo que no? ¡Nicolá! Dime a ver. Ay, yo quiero ir a bachata a la rioca. ¿Bachata qué? A la rioca con sentimiento. ¿Y qué significa la rioca? A la rioca con alcohol. Echa pa' allá, echa pa' allá. Ay, Nicolá. Me escucho, velo ahí, escucho desayunando, es el desayuno feliz. Ay, mira como él me mira. Ay, mi madre. Ay, Nicolá. Yo te quiero llevar pa'l mundo, como dice Otto. Me voy a fumar este cigarro. Óyeme, para el mundo mundano, dice Otto. ¿Para qué? Para el mundo mundano. Mundano. Mundano, el mundo mundano, donde existe el arco iris y todo. Nicolá, va a fumar la sustancia. Sí, tú quieres ching. Ay, me gusta la sustancia. Para que lo sienta, todo el que no quiere sentir. Ven, para que sienta con este. Óyeme. Ay, mamá. Me dice Otto. Y ellos le echan la química. Ay, la sustancia. Ya con esa renta que yo tengo en el estómago, puedo hacer de todo fumar, bebé. Yo quiero sopa de nervio. Yo quiero sopa de nervio. Nicolá, voy a buscar más sopa de nervio. Yo quiero sopa. ¿Qué clase de nervio que tú quieres? Ay, yo quiero nervio. ¿Quieres nervio humano? Ay, no. Eso es lo que te gustan. Amén, vamos, te llamamos a ti. Esos son los nervios que a él le gustan, los nervios humanos. Ay, amigo. No le gustan nervios de animales. De vaca, ni de chivas, nada. Ay, de mí no te burles. Nicolás, los años son traicioneros. ¿Eh? Los años son traicioneros. Nicolás, yo tengo toda la vengua de su calle. Le veo. Hasta la boca se va de contrabando. Ya. El problema, Julio, de... Ya, me lo veo, Nicolás. Dame la sustancia. Dame la sustancia. Mira, mira, lo que parece. Pero es que... ¡Epa! Parece una culebra. Ya, hablamos ahora. ¡Pum! Mira, estoy desnuda, Nicolás. ¿Me voy a bañar? ¿Te desnuda, Nicolás? Sí. ¡Maldita gaviota! Me voy a bañar para ir a mi mamá a visitar. Te voy a traer mi pupichón. Ya. Ay, aquí estoy en mi destino. Disfrutando con los tíos.